Son un público muy selecto, créanme, que muchas personas ahorita estarán pensando en nuestras cosas y en hacer ese trabajo, pero ustedes dejaron todo eso, hicieron todo lo posible para venir a escucharnos y eso, de verdad, muy agradecido. Y acá se llama Chantiolín, bienvenido, pues porque los nietos somos... Muchas gracias. 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 Y bueno. Pues prácticamente aquí representa la vida del ser humano. Nosotros. Porque si escuchen este sonido. Aunque no es muy se escucha el gato. No se escucha el gato. No se escucha el gato. No se escucha el gato. De aquí. ¿Ya lo van a escuchar? Sí. A comparación del que está acá. ¿Qué diferencias hay? Más gato. Uno es más... Grave y agudo. Eso. Exacto. Este es más agudo y este es más grave. Grave. Resulta que nuestros nuestros ancestros. Pues. Todos los instrumentos que ellos usaron. Pues. Pues. Lo sacaron. No lo inventaron de así nada más. Sino que prácticamente llevó un proceso de investigación. Este. Y iba relacionado todo con la vida del ser humano. Entonces. Prácticamente. Dicen ellos. Que la primera tecla que está acá. Es cuando uno más. De chiquito. Bebé. Que es muy fuerte. Es muy agudo. Porque se nos da cuenta. Cuando. Cuando un bebé está. Está pequeño. Y empieza a gritar. Pues. Tiene un sonido. Pues. Muy agudo. Se escucha bastante. Pero poco a poco. Cuando va creciendo. Pues va. Su voz. Va. Volviéndose grave. Y cuando llega. A una edad. Madura. Adulta. Cuando llega ya. A ser anciano. Pues. Tiene una voz. Una voz grave. Es la relación que tiene. La marimba. Con la vida del ser humano. Unas personas. Y otras personas. Pues allá. Nos preguntan. Pero. ¿Por qué usan. ¿Quenas? Ustedes no son las quenas. Estos. De Perú. Entonces nos preguntan, ustedes hacen música maya, pero ¿por qué usan estos instrumentos? Porque esos no son de ustedes, esos son de los hermanos andinos, hermanos incas, quechua, aymaras. Pero resulta, y nosotros les decimos que no. Porque prácticamente en el códice de nuestros ancestros aparecen muchos instrumentos, muchas ocarinas, que tengan la embocadura de la quena con esto. En Guatemala, en el Museo de Antropología, pues podemos observar unas ocarinas que tienen esta boquilla. Entonces decimos que no es solo de allá. Y si nos damos cuenta que la cultura andina fue después que nuestra cultura. Entonces prácticamente las culturas tuvieron mucha relación. Todas las culturas de todo el mundo tuvieron mucha relación. Entonces se intercambiaban cosas. Pero este instrumento se popularizó más en esas áreas. En Guatemala, el instrumento que más usamos nosotros son nuestros pequeños, que muchos le llaman pito, o psicolazo. Pero no es el nombre correcto. Le dice pito porque de alguna manera una persona lo llevó a ver y lo sopló y pues le salió un pito, ¿verdad? No lo supo dominar el sonido que tiene. Por ejemplo, yo hago esto. Es un pito. Pero si le saco algo más profundo... Deja de ser pito. Es un instrumento sonoro. Entonces, pero eso pasó que cuando vieron a los invasores, pues le llamaron pito porque a ellos no les funcionaba prácticamente. El otro nombre que le dicen Txijolá. Resulta que se ha hecho varias investigaciones. Y Txijolá es una danza tradicional de Chichicastenango. Entonces, prácticamente no le podemos llamar ni pito ni Txijolá. El nombre que nosotros le damos es Shul. Shul es que va relacionado con soplo, con sacar melodía. Entonces, o si ven este instrumento, o si escuchan a personas que le digan que es Txijolá o es pito, digan que no, porque no es la verdad prácticamente, les están mintiendo. O son personas que muy común pasan en estas épocas, que escuchamos antes, pues le decimos. Pero no nos ponemos a investigar la raíz del porqué, le dicen así. Entonces, este instrumento se llama Shul. Y pues el tambor, que muchos lo conocen, este es el tambor que nosotros usamos, normalmente es un cilindro. Y en la antigüedad, pues el cuero que tenía de acá, o los parches, como lo quieran llamar, pues eran de venado. Y un lado tenía que ser macho, y el otro lado tenía que ser hembra. Porque esto es una conexión. En este caso, pues se manejaba la dualidad. Y si se colocaba macho y macho, pues no tiene buen sonido. Entonces, tiene que ser macho y hembra. Lamentablemente, en la actualidad, pues, los venados, pues, son muy escasos. Ya no los podemos conseguir, ¿verdad? Entonces, tenemos que acudir a otros materiales que, para poder usarlos, ¿verdad? En vez de venado, porque ya no hay, cuesta conseguirlo. El cuero de venado, y si lo consiguieramos, pues, es muy caro. Entonces, pues, normalmente ahorita se usa de, de, ¿cómo se llama? De vaca, o de res. Es el cuero que se usa normalmente, porque, debido a que ya no hay venados. Y los caparazones de tortugas. Que también es una enseñanza, que nos trae este instrumento. Nuestros abuelos, pues, en el calendario maya, pues, usaron el número 13. Y aquí, cabal, arriba, hay 13, hay 13 como, que les dijera yo, como partes, como capas. En esta, pero no sé si ustedes lo han contado más de una vez. Cuéntenlo, que aquí arriba, hay 13. Y esos 13, vienen de las 13 articulaciones que uno, que uno tiene. Las 13 articulaciones del ser humano. ¿Se las saben cuáles son? Sí. A ver, ¿quién me dice dónde quedan? ¿Cuáles son las 13? A ver si me acuerdo. Son los tobillos, las rodillas, cuatro pellos, las 10, el piscadero, luego 7, 8, 9, 10, el cuello 11, y las muñecas. Sí, exacto. Felicidades. Todos los instrumentos que ustedes ven acá, tienen mucha relación con la vida de nosotros. Nuestros ancestros, efectivamente, tuvieron esa capacidad de crear sus propios instrumentos a otro nivel. Que todo iba relacionado con lo que pasaba en ese momento, con la vida del ser humano. Por ejemplo, es la numeración 3, de las 13 articulaciones, de las 13 articulaciones principales que uno tiene. Que si uno tuviera roto o en mal estado, una de esas articulaciones, pues prácticamente están en desequilibrio. Porque qué pasa si me duele la rodilla, ya no voy a caminar bien, voy a coger, o me duele una mano y ya no voy a estar bien. Porque siempre lo tengo que cuidar, ya no estoy en ese equilibrio, en esa armonía con todo mi ser. Pues es una pequeña explicación, si tienen algunas preguntas, pues no duden en hacerlas. Y si tienen algunas melodías que también los tenemos en nuestro repertorio, pues con mucho gusto los podemos complacer. Gracias. 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 Gracias.